Música Hola platinitos, soy Masi, bienvenidos a mi habitación donde traigo un unboxing de una caja que viene de Amazon Japón ¿Cómo que de Amazon Japón Masi? Pues sí, bueno, directamente lo viene de Amazon Japón Viene de una página llamada Samurai, vaya, lo tenéis enlace abajo en la descripción ¿Y qué hace esta página? Pues bueno, a ver, yo por ejemplo me gusta comprar figuritas y cosas así que me gustan de anime Por Amazon, por Ebay, por Aliexpress, por cualquiera de estas páginas de internet, ¿vale? Pues hay un problema, y es que la mayoría de figuritas pues vienen de Amazon Japón Pero hay cosas que puedes comprar y mandártelas a tu casa, en este caso a Tenerife, a las Islas Canarias de España Y otras cosas que no, ¿vale? Pues esta página lo que hace es que compra las cosas de Amazon Japón por ti Y te las envía a tu casa, con lo cual, pues bueno, yo me he pedido aquí una figurita muy suculenta de Code Geass Y voy a hacer un unboxing en directo, está mi hermana grabando Y aquí hay que poner, ¡Bai Masi, tío, tío, yo la M! Pues este soy yo, claro Así que bueno, vamos a empezar con el unboxing Tengo aquí unas tijeras porque a falta de cúter, buenas son tijeras Y voy a cortar esto por aquí en plan, con un poquito de cuidado Porque no quiero hacerme pupa, tampoco quiero hacerle pupa al paquete que hay en su interior Yo creo que ya con esto es suficiente, ¿vale? Voy a intentar abrirlo por aquí, pim pam, pim pam Abrirlo por aquí, pim pam, pim pam Ahora le damos la vuelta, ahí está Esto es como una especie de ceremonia, ¿vale? Esto es una ceremonia de abertura Esto es el primer unboxing serio del canal O sea, siempre cuando he abierto cajitas o cualquier otra cosa No he hecho un unboxing directamente Pero cha-cha-chan Cha-cha-chan, cha-chan, cha-chan La gente dirá, ¿qué es esto? Pues bueno, es un robot de Code Geass Es el Guren MK2 Y es una figura súper extraña O sea, solo hay en Japón Y por eso pues la encontré y dije, esto lo quiero yo Bueno, ¿qué deciros? Que es mi serie favorita Por si no habéis visto, el tatuaje es de esta serie De Code Geass No sé si se ve el símbolo en algún lado Creo que no Pero bueno, este es el robot en cuestión, ¿vale? Es el Guren Satan Que bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué es esto? Pues es un robot que tiene alas Por eso es como una versión especial Y veis que, bueno, este es el paquete en sí En el interior pues también tenemos aquí un regalito, creo Esto lo he pedido yo Esto no lo he pedido yo Esto ha venido de regalos Son como unos heladitos kawaii Que seguro que van a estar muy ricolinos Y ya dentro de la caja pues ya no queda nada Aquí ya esto está completamente vacío Así que bueno Ahora lo que voy a hacer es una especie de unboxing de esta caja Y vamos a ver qué tiene en su interior Bueno, yo ya sé lo que es, ¿vale? Pero quiero enseñároslo a vosotros Entonces abrimos aquí por lo lado Es de la marca de Bandai, ¿vale? No es nada chino y nada de eso Es original Abro por aquí Y chata-chan-chan-chan-chan-chan-chan Vale, primero antes que nada Aquí tenemos lo que serían las alas del robot, ¿vale? Esto se lo podemos poner Luego aquí tendríamos al robot Con su resto de energía Este sería como el cockpit Donde va la persona aquí atrás Que por cierto es una chica en la serie Los brazos y todas las extensiones Todos los coleccionables, accesorios Como lo quieras llamar Entonces voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a montarlo y os lo enseño ya Con la pose y todo Super kawaii Super desuné Así que bueno Hasta ahora Chao, chao Pues bueno, me ha costado su tiempo Ponerle las alas Ponerle la pose y todo eso Pero ya tenemos aquí La figurita montable No tiene base Con lo cual pues tengo que buscar Una postura en la cual Pues se quede bien No lo voy a dejar aquí en la mano Sino que la pondré ahora en la vitrina Y quiero deciros que me encanta O sea, aparte de que es de mi serie favorita O sea, la calidad de la figura Es increíble Y os digo que es algo Que solo encuentro en Japón Y tiene sentido, ¿no? Porque es que es algo de Hace muchísimos años Y de muchísima calidad Entonces esto ya no se fabrica ¿Vale? Entonces recuerdo que Si a vosotros también os gustan Las cositas de anime Y tenéis pues Algunas series favoritas Y hayas figuritas que no tengáis Por ejemplo De Juno De Mirai Nikki De Sao O de Death Note O de lo que sea Si no encontráis ninguna página Ninguna figura que os guste Puedes entrar a Amazon Japón O a la página esta De Samurai Bayer ¿Vale? Y bueno Este ha sido el producto Que me he comprado yo La verdad que Últimamente estoy comprando Bastantes cosillas De hecho creo que voy a hacer Una review Un unboxing de mi habitación Dos Porque ya os digo Que ha cambiado muchísimo Desde el año pasado Así que bueno Yo me despido aquí Con mi Guren Ahora lo pondré en la vitrina Pero todo muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Súúúúú! Adiós Adiós